¿Qué es el Rotary? Sí, este año el Rotary quiso agrandarlo y hacer algunos cambios y nos contrató como gestores culturales. Y como bien decís, parte de esos cambios son, primero el lugar, se acuerdan que antes era en la peatonal, ahora como teníamos muchos más artistas, tenemos 45 espacios y más de 60 artistas, porque algunos pintan de a dos, nos vinimos a este lugar más amplio. Hicimos una convocatoria, tenemos artistas internacionales de varios países, Venezuela, Francia, Argentina, México. Y bueno, las obras, como seguramente ustedes las mostrarán, maravillosas. También elevado muchísimo el nivel, digamos, técnico y artístico. Sí, estamos súper contentos, a la gente le encantó, hicimos una gran difusión por redes sociales y entonces eso amplió la convocatoria. La verdad es que tuvimos que dejar gente afuera porque no pudimos aceptar a todos por el espacio en la calle y demás. Así que bueno, el año que viene hay que crecer más por el otro lado de la plaza, porque realmente el interés fue muy grande. Con la experiencia que tienes y la trayectoria en cuanto a actividades justamente organizadas, también más allá que tú escribes y todo el trabajo personal, ¿qué podés sacar de esta primera experiencia para ustedes en Atlantiza 2016? Bueno, para nosotros fue la primera experiencia de trabajar con el Rotary, por ejemplo, que nos contrató como gestores. Muy bien, hicimos un aprendizaje bien interesante y ellos también, ¿no? O sea, nosotros vimos cómo ellos convocan mucho por el fin solidario que tienen. Que eso sí que no teníamos experiencia y ellos vieron también cómo se puede profesionalizar la gestión y mejorar en algunas cosas. Así que creo que fue un win-win en esta simbiosis y estamos súper contentos. Y bueno, nosotros contentos también de este primer mes del año 2016 estar charlando contigo, participando y bueno, la seguimos en cualquier otro mes de este año. Muchas gracias y nada, disfruten y recorran que está precioso lo que han hecho los artistas. ¡Gracias!